Buen día, en este video se explicará cómo realizar el registro de inscripción a JaliscoMun 2024. Este proceso es el que se debe llevar a cabo para inscribir a las y los estudiantes que participarán en el modelo, así como a las y los docentes a hoy. Lo primero que debemos hacer es ingresar al siguiente link. Les exhortamos a usar Google Chrome como buscador preferencial. Al ingresar visualizaremos una pantalla como esta, en donde tendrán que escribir su usuario y contraseña. Que previamente se les compartió vía correo electrónico. Si tienen dudas sobre su usuario y contraseña, por favor contacta al staff o comité organizador de JaliscoMun 2024. Después de eso, pasaremos a esta pantalla en donde se podrá visualizar el menú para poder empezar con los registros de inscripción. Nos debemos ir a este círculo rojo. Se desplegarán varias opciones y de estas vamos a seleccionar agregar participante, es el círculo amarillo. Para esto, anteriormente, se abrirá la página en donde haremos nuestro registro. La primera sección es la de datos personales. Antes de empezar, es necesario hacer la aclaración de que en los campos en donde aparezca un asterisco rojo, es obligatorio llenar dicho apartado. En los apartados que no aparezca el asterisco rojo, no es necesario llenarlos. Al inicio, se deberá poner el nombre de la persona, siempre asegurándonos de que esté bien escrito con letras mayúsculas, al principio y con los acentos y o caracteres especiales que se requieran necesarios. Después, deben de poner su correo institucional e ingresar un número telefónico. A continuación, seleccionarás la nacionalidad. En caso de ser mexicana, te saldrá el apartado de CURP. Si se desconoce la CURP, lo puedes consultar en este hipervínculo que te mandará a una página del gobierno en donde podrás consultar dicho dato. Al poner la CURP, se llenarán automáticamente los apartados de Género, Fecha de Nacimiento y Edad al 11 de Octubre de 2024. Aunque, si lo consideras pertinente, puedes cambiar la información que apareció al poner tu correo. A continuación, te aparecerá un apartado en donde se pregunta ¿Cuenta con alguna discapacidad? En este apartado se desplegarán dos opciones, sí o no. En caso de que la persona sí tenga alguna discapacidad, aparecerá un apartado titulado En su vida diaria tiene dificultad para en el que se desplegarán diferentes opciones a seleccionar. Ya hemos completado el primer paso. En este siguiente, debemos completar los apartados respecto al domicilio. Al principio, tendrán que poner calle del domicilio y número exterior del domicilio, si es que así lo consideran pertinente. Aunque nosotros les exhortamos amablemente a colocar esos datos. El domicilio puede ser el de su plantel educativo. Seguidamente, tendrán que seleccionar el país. En caso de residir en el extranjero, especificar en qué país. Si vive en México, favor de seleccionar la primera opción. Después, deben poner el código postal. Al poner este dato, automáticamente se pondrán los datos del apartado Estado-Provincia y Ciudad-Municipio. Por otra parte, en la casilla Colonia-Sector, podrás abrir una lista de opciones con las colonias adscritas a dicho código postal. Seleccionas la colonia en la que se encuentra el domicilio. El siguiente paso es uno de los más importantes, ya que se registrará la participación. Aquí se desplegará un listado con todas las cinco posibles opciones de registrar en Jalisco Mún 2024. Tenemos la única opción de Docente Ador, las tres opciones para las personas delegadas y la única opción de Corresponsal de Prensa. Si seleccionamos la opción de Ador en la casilla de Comité en Jalisco Mún 2024, solamente aparecerá Taller para Autoridades Académicas y Asesoras Docentes, que es la opción que debemos seleccionar. En Institución Educativa, aparecerá el nombre de su plantel o universidad. En la sección de Documentación, solamente deberá subir en los apartados su fotografía color en formato JPG, la fotografía de la autorización del uso de imagen y del código de conducta firmado en formato JPG o PDF y esto en sus respectivos apartados. Si deseas saber los lineamientos de la fotografía a color, dé clic en las letras azules y se le abrirá una pestaña con todos los lineamientos de la fotografía. Al igual, si quiere descargar el documento PDF de la autorización de uso de imagen y código de conducta, deben dar clic también en las letras azules que están debajo de dicho apartado. Ya que tenemos listo estos apartados, solamente hace falta aceptar los términos y condiciones, los cuales les invitamos a leer previamente al realizar esta acción. Al haber aceptado los términos y condiciones, ya tenemos nuestro primer registro completo. Solamente debemos dar clic en Enviar y en unos segundos les deberá aparecer un mensaje diciendo que el registro se realizó exitosamente. Posteriormente, se le reabrirá una página para realizar otro registro, aunque si usted lo desea, puede regresar al principio en donde aparecerán todos los registros que se han hecho. Como se puede apreciar aquí, el registro que hemos hecho anteriormente. Si queremos registrar a una persona delegada, tendremos que seleccionar entre las tres opciones que hay. Posteriormente, se abrirán dos apartados. Uno en el que se seleccionará el comité en el que participará la persona y otro en el que se seleccionará el país que representará la o el delegado. Cuando se seleccione un comité, solo aparecerán las opciones de países disponibles para su institución educativa. Los pasos posteriores son similares a los docentes a DOR. Solo en el caso de los estudiantes que participen como delegadas o delegados y corresponsales de prensa, además de los demás apartados previamente mencionados, se deba agregar la fotografía de la credencial de la o el estudiante en formato JPG. El registro de las personas corresponsales es muy similar a las personas delegadas, solamente en su caso seleccionarán como el comité al CP y al medio de comunicación al que representarán. Con esto, terminamos este video explicativo. Agradecemos profundamente su atención y nos ponemos a sus órdenes por cualquier duda que pudiese surgir. Saludos cordiales.